Está claro que Luffy es mucho más fuerte que Ulti, o sea, no podemos negarlo, no podemos decir otra cosa, pero quiero decir que Ulti es un personaje peligroso, al igual que muchos en One Piece, porque no se trata solo de quién es más fuerte, sino de quién tiene la situación a favor, de un ataque que te pueda salvar, de un ataque que te haga más poderoso, ya me entendéis. Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, soy Luffy Numi y hoy os traigo el análisis del anime de One Piece, episodio 990, sin spoilers, ya sabéis, soy lector del manga, pero en estos vídeos no hago ningún tipo de spoilers, solo comentamos el anime, no hablo de nada del futuro, no hablo de nada, simplemente os comento el episodio con análisis, curiosidades, una especie de review, ya lo sabéis, lo de siempre, vamos. Bienvenido al canal, si te has suscrito hace poco, estoy seguro de que no te vas a arrepentir, y si todavía no lo has hecho, pues ya sabes que puedes suscribirte y dejar un buen like en este vídeo para que traiga más reviews. Este episodio ha estado bastante mejor que los anteriores, estos episodios en los que criticábamos que no pasaba nada, que era todo relleno, que si Chopper y Usopp contra Big Mom, que vale, eso estuvo divertido, aunque sea relleno y esté inventado y no aparezca en el manga, pero bueno. Este episodio ha estado mucho mejor, han pasado pocas cosas, pero cosas muy interesantes y cosas más vivas, por así decirlo, ha habido más movimiento, así que bueno, vamos a comentarlo ahora mismo, y antes de comenzar, quiero mandar un saludo a Kenneth José Cardona Barrientos, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo. Y si quieres ser tu el primero en comentar en mis vídeos, como por ejemplo en este, tendrías que haber estado suscrito y haber activado la campanita, de esa forma serás de los primeros en llegar y comentarás el primero y te saludaré. Y ahora sí que sí, Nakamas, comencemos. Vamos con el primer punto, Nakamas, en el que el hijo de Kaido lleva esperando mucho tiempo a alguien, es lo que comenta, se le ve corriendo, huyendo por los pasillos, por toda la mansión youtuber de Kaido, la mansión de Onigashima. Y Nakamas, no quiero hacer spoiler a nadie, así que espero que si estás viendo este vídeo, hayas visto el episodio, porque voy a revelar el nombre del hijo de Kaido, para tener mayor comodidad y hablar de él ya con su nombre, se llama Yamato. Espero no haberte hecho spoiler, espero que si estás viendo este vídeo, ya hayas visto el episodio, y si no, a lo mejor prefieres ver mi review a ver el episodio, que lo entiendo, eh. Así que bueno, advirtiendo que ya voy a referirme a él como Yamato, Yamato es el hijo de Kaido, y le vemos en estas primeras escenas, en este primer punto de mi vídeo, corriendo por los pasillos de Onigashima. Ya sabéis que está escapando, ya sabéis que está huyendo por ahí. Y dice que lleva mucho tiempo esperando a alguien, un misterio que se va a resolver en este mismo episodio, así que tranquilo, Nakamas, quedaros hasta el final del vídeo, porque luego lo voy a comentar. Y sí, aquí vemos a Yamato corriendo por los pasillos simplemente, y vamos con la segunda escena. Y segundo punto, obviamente, porque tenemos a Killer y Keith, de nuevo, con otras escenas de relleno, Killer y Keith, igual que Zoro y Luffy, son parejos, y también tienen las mismas escenas de relleno. Zoro y Luffy versus 7000 esbirros nivel menos 12, y Killer y Keith, de igual forma, tendrían sus peleas de relleno contra 7312 esbirros nivel menos 20. Es gracioso porque vemos a Gustas Keith peleando y todo eso, y también vemos que por detrás se ve a Yamato, al hijo de Kaido, por ahí corriendo, escapándose. Ya sabéis que todo el Tobiropo está detrás de él, porque el Tobiropo, que consigue encontrarlo y atraparlo y tal, para entregárselo a Kaido, a su padre, tendría una oportunidad para pelear con una estrella de estas, de Queen, King o Jack, para ocupar su puesto de comandante en la tripulación de Kaido. Así que bueno, Yamato sigue corriendo por ahí, es gracioso porque se le ve corriendo mientras Keith está peleando todavía, y quedó bastante gracioso, Nakamas. Pero vamos al punto número 3, el cual es interesante, y aquí el episodio ya empieza a retomar donde dejamos el último, y es que tenemos a Luffy y a Ulti de frente, por fin Nakamas. Este momento en el manga, cuando lo vi por primera vez, lo recordé como algo muy épico, no sé, se veía como muy interesante, muy divertido, se veían estos dos frente a frente y tú no sabías el poder que tenían los Tobiropo. Veías a Luffy muy serio delante de Ulti, a Ulti de igual forma muy seria delante de Luffy, considerando que es un personaje, una persona más bien dentro de la serie, una persona muy poderosa, un pirata muy peligroso. Entonces esta escena quedó muy épica y muy interesante, tal y como digo. Vemos que lo primero que hacen es discutir un poco, porque Ulti le echa la culpa a Luffy de que Page One esté en el suelo tirado, y le dice Luffy, pero a mí que me estás contando, o sea que te has tirado con él por las escaleras, y lo has utilizado como trineo a tu hermano para bajar por las escaleras, y mira como lo has dejado, con toda la cara llena de astillas. Veríamos de nuevo un flashback, para ocupar un poco más del episodio Nakamas, un minutito más o 30 segundos, no sé cuánto fue, pero bueno. Ulti recordaría lo que pasó en el anterior episodio, recordando lo que pasó con Page One, por qué se cayeron por las escaleras y todo eso, bueno. No hace falta recordarlo, pero pues bueno, pues llenas 30 segundos o un minuto del episodio que te vas a ahorrar para no alcanzar al manga, qué remedio. Y después de recordar eso, comienza a discutir de nuevo con Luffy, y le dice que Kaido va a ser el único que se convierte en el rey de los piratas. Bueno, esto porque Luffy se presenta diciendo, soy Luffy, el que va a ser el rey de los piratas. Y la misma Ulti dice que no, que va a ser Kaido el que sea el rey de los piratas, que es el pirata más poderoso, y que qué hace Luffy diciendo esas cosas. Como digo, una escena bastante guapa, pero aquí empieza lo bueno, Nakamas, punto número 4, empieza la pelea a cabezazos con Haki, entre Luffy y Ulti. Quiero comentar algo sobre el poder de Ulti, y lo voy a comentar ya para quitarmelo en medio, antes de llegar a puntos más adelantados del vídeo. Y es que Ulti creo que es bastante poderosa en Nakamas, no sabemos el poder oficial que tienen los Tobiropo, vemos como Sasaki hace un episodio, o hace dos, pues será capturado gracias a la sorpresa de todos los esbirros, que iban vestidos como la tripulación de Kaido, le pusieron Kairoseki muy rápidamente, y bueno, yo no digo que Sasaki fuese débil. Digo que para ser un Tobiropo me parece que la han capturado así muy fácilmente, y que bueno, quede un poco mal, entre comillas, ¿vale? En plan de, bueno, tan engañado como un bobo, eso no le podría pasar a un comandante, por ejemplo. Pero quiero decir que no es el poder de los Tobiropo, pero según este episodio de Nakamas, creo que todos coincidís conmigo, y espero que me dejéis en comentarios vuestra opinión, en que Ulti parece bastante poderosa, vemos a Luffy dolido después del cabezazo de Ulti, vemos a Luffy estampado contra el suelo, debajo, mientras le sale como un aura de Haki, y en general mi comentario es este, creo que Ulti es bastante poderosa, no voy a decir que sea mucho más poderosa que Luffy, ni algo parecido a Luffy, pero por la situación que veremos luego, vemos que hay situaciones en las que por H o por B, o por un ataque que puede hacer, puede complicar mucho a las cosas del protagonista, luego lo vamos a ver. Esto simplemente era para comentar la pelea a cabezazos entre Luffy y Ulti, Luffy sale mal parado, ahí todos los destellos de Haki, los dos a cabezazos, y bueno, una escena que también quedó bastante bien. Vamos al punto número 5, Nakamas, en el que a lo mejor todos habéis perdido un poco la magia, pero bueno, todos seguimos apoyando a Ulti en este canal, ya sabéis que Ulti desde hace unos cuantos directos, desde hace unos cuantos meses, es la diosa del canal, es el personaje que consideramos más bonito, y espero que esto no cambie mucho lo que pensamos de ella, porque ha pasado un poco como con Fiona en Shrek. Vemos que tanto ella como Page One se transforman, utilizan sus Zoan, se dice el nombre de las Zoan, no voy a decirlo porque a lo mejor es Ryu Ryu no Mi, Plata Plopopoulos, o nombres así de dinosaurios, creo que Page One es un nombre normal, es Spinosauros, pero bueno, Ulti es la diosa del canal, pero tampoco hace falta saber el nombre de Soakomonomi, es Potaportopoulos o algo así, ¿vale? Nombre de dinosaurio, vamos. Y vemos Nakamas, vemos que se transforman los dos en Zoan, a Page One ya le conocíamos, peleó con Sanji, Sanji utilizando lo del Yerma, pero Nakamas vemos la forma híbrida de Ulti, y bueno, a ver, ¿qué vamos a decir? Pues no es tan bella como de normal, no es tan bella como nosotros, que la amamos a Ulti, que es súper bonita, pero aquí tenemos su forma híbrida, vale, se ve más fea, pero bueno, Nakamas, luego es tan bonita como siempre, y la seguimos amando cuando se quite la transformación Zoan. Así que bueno, aquí solo la veríamos en forma híbrida, y los dos reconocen a Luffy como un enemigo fuerte, porque Luffy les lanza al Haki, algo así hace Luffy moviendo los ojos, de repente hace así como un destello de Haki el rey, todos detectan el Haki, porque los espirros de Caído se estaban preguntando por qué tanto Ulti como Page One se transforman, como si fuese necesario para pelear con Luffy, y estos dos dicen que sí, que reconocen a Luffy, que es un personaje muy poderoso, bueno, lo he vuelto a decir, que es una persona muy poderosa, un pirata muy peligroso, y tanto Page One como Ulti saben que esta pelea va en serio, los dos se transforman, tal y como digo, Ulti en su forma híbrida, y Page One completamente con su Zoan. De igual forma, igual que estos dos piratas, tiraban flores a Luffy y decían que era una persona muy poderosa, Luffy hacía lo mismo y dice que se acabó, que les había subestimado a estos dos, pero que está en el castillo de un Yonko, está en la casa de un Yonko, va a pelear con un Yonko, y se acabaron las tonterías, tiene que ir en serio con todo, reconociendo que estos dos también pueden ponerle en un aprieto, sobre todo Ulti que mira, de un cabezazo ya le ha hecho bastante daño. Vamos con el punto número 6, Nakamas, ya sabéis cuál es, las transiciones, malditas transiciones, no serán las del flashback de Oden nunca más, tendremos estas que bueno, el primer día estuvieron bien, pero ya las odiamos, así que ya sabes, abajo en los comentarios, F por las transiciones. Y Nakamas, vamos al punto número 7, porque volvemos a la pelea, en la que Pagequan, transformado, y Ulti también, van a pelear con Luffy, un 2 contra 1, la escena estuvo bastante bien, la pelea estuvo bastante bien, quiero decir, una pelea divertida, se vio bastante bien, gráficamente, visualmente, ya me entendéis, se vio bastante bien, los movimientos muy fluidos, estuvo bastante guay, vemos como Luffy coge los cuernos a Ulti, cuando estaba en forma híbrida, y me recordó demasiado cuando cogió los cuernos también a Blueno para golpearle, en Ennis Luby, ese detalle me encantó, me recordó mucho a Blueno, y bueno, de Pagequan quizás esperaba un poco más, vale que Sanji se lo cargó con mucha facilidad, bueno, se lo cargó, vale que Sanji le dio una golpiza con el traje del Yerma con bastante facilidad, pero bueno, aquí Luffy le hace un Elefanto Gun a Pagequan, y ya lo dejó durmiendo, entonces, bueno, no sé, Pagequan directamente no vuelve a salir en el episodio, y solamente se lleva un puñetazo de Elefanto Gun, o sea, creo que no es para tanto, pero bueno, tenían que apartarle de ahí, porque la acción pasa por este punto. Punto número 8, Nakamas, Ulti ya, se transforma completamente en la diosa del canal, ya no es ni medio humana, bueno, medio diosa, ni medio animal, ahora es completamente animal, utiliza su Zoan al máximo para tener su forma animal, y es cuando vemos que agarra a Luffy, y tal y como digo, Ulti no es más poderosa que Luffy, pero realmente si te coge con esa fuerza, de los brazos, te sujeta, y te va a dar de cabezazos como está haciendo con Luffy, realmente Luffy podría haber muerto. Está claro que Luffy es mucho más fuerte que Ulti, o sea, no podemos negarlo, no podemos decir otra cosa, pero quiero decir que Ulti es un personaje peligroso, al igual que muchos en One Piece, porque no se trata solo de quién es más fuerte, sino de quién tiene la situación a favor, de un ataque que te pueda salvar, de un ataque que te haga más poderoso, ya me entendéis, depende también de muchas cosas, y aquí, pues Ulti, agarró firmemente a Luffy, Luffy no podía escapar, y si Ulti quería, le podía haber matado a Luffy, bueno, quería, realmente quería hacerlo, porque vemos que le está golpeando con los cabezazos, y está haciendo mucho daño a Luffy, le vemos con los ojos en blanco ya flipando, diciendo, madre mía, la que me está dando esta tía, menos mal que es la diosa del canal de Luffy no me, si no, vamos, me quedo aquí tirado, así que sí, vemos a Luffy completamente en aprietos, ¿dónde está Zoro? No lo sé dónde está Zoro, porque hace dos episodios estaba aquí con Luffy cargando esos virus de relleno, y ahora Zoro ha desaparecido, se habrá perdido, no sale en todo el episodio, si hubiese estado Zoro aquí, pues bueno, le cortaba la cabeza a Ulti, cosa que tampoco queremos que pase, pero Zoro desapareció, así que Luffy completamente en aprietos, podría haber muerto, Luffy vuelve a decir que sí, que Ulti es muy poderosa, que se encuentra en una situación muy crítica, y vemos antes de que pase lo que todos queréis que comente que pase, de repente Luffy dice algo así como, tengo que utilizar el GR4, pero vamos a ver Luffy, o sea, ¿cómo lo iba a utilizar? O sea, ¿acaso es que pueda activarlo sin utilizarlo de morderse y generar hack y todo eso, e inflarlo como los huesos, como el GR3, o sea, ya me entendéis, ¿puede Luffy transformarse en cuarta marcha cuando está sujeto por los brazos y por las piernas cuando está inmóvil? Porque yo creo que no es posible, ¿no? Al menos las últimas veces no le hemos visto hacer eso, pero bueno, Luffy le hemos tentado para activar la cuarta marcha, dice que la va a hacer, pero vamos, no sé cómo la iba a hacer. Y llegamos al punto número 9, Nakamas, aquí terminaría el vídeo con este punto, pero es que claro, lo mejor del episodio, punto número 9, Yamato con su Raimei Haike, no lo voy a pronunciar bien Nakamas, Jaimei Haike, tengo apuntado aquí en el móvil, en las notas del móvil, no sé cómo se dice, no sé pronunciarlo, pero ya lo sabéis, el mismo ataque que Kaido, con ese ataque Yamato llegaría para dar un hostiazo increíble a Ulti, Ulti se quedaría, pues ya lo sabéis, de meme del canal directamente, porque en la vida ya no tiene mucho más que hacer, se llevó un hostiazo para soltar a Luffy porque si no se lo cargaba, Yamato queda con esa pose perfectamente clavada, a la que fue en el manga, queda muy guay esta escena Nakamas, me encantó, por eso digo que este episodio ha sido mucho mejor que los anteriores, aquí sí que han pasado cosas, ha habido peleas y estamos viendo cómo se resuelven cosas y cómo se crean más misterios. Yamato conseguiría que Ulti suelte a Luffy, del hostiazo que le mete, con ese ataque como el de Kaido, y vemos cómo Yamato de repente reconoce a Luffy, es decir, como si le conociese, o sea, eso sí que es una locura, que en el manga yo me acuerdo que todos flipamos en plan de, pero escucha, 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 como que le conoce, como que sabe quién es Luffy, no me creo que Kaido le haya hablado de Luffy, o sea, ¿para qué? Kaido a Luffy le considera pues una hormiga, ¿no? O sea, eso realmente es de lo más interesante del episodio, pensar por qué Yamato dice que conoce a Luffy, por qué le reconoce de repente y le dice vente conmigo, se lo lleva en brazos, el episodio acabaría así, llevándose Yamato en brazos a Luffy para escapar de allí, porque le están persiguiendo más espirros de Kaido, Luffy diciendo, pero a ver, estoy seguro con este tío que es hijo de un yonko, y Nakamas ahí está el verdadero misterio y la verdadera cosa que es interesante y que nos contarán dentro de un tiempo, imagino, por qué Yamato conoce a Luffy, aparte de que aquí, justo en esta escena, se revela que se llama Yamato, se lo dice a Luffy, me llamo Yamato, aquí se revela el nombre, ya sabéis que por comodidad, pues lo he dicho durante todo el vídeo, lo he advertido, y tenemos ahora mismo la duda con este episodio del anime, si solo ves al anime sobre todo, que por qué conoce a Luffy, por qué le reconoce, y aquí se resuelve quién es la persona que al principio del episodio decía Yamato que llevaba tanto tiempo esperando, mientras que salía Yamato corriendo por los pasillos de Nigashima y diciendo eso, la imagen se iba hacia el submarino de Loh, la imagen se iba hacia Loh como si fuera el personaje al que estuviera esperando, cosa que es imposible, vamos, o sea, para qué va a estar esperando a Loh, así que vemos, y claramente, esa protagonista, que a quien estaba esperando Yamato es a Luffy, por qué, pues porque van a pasar cosas muy interesantes a Nakamas, el anime dentro de poco se va a poner muy muy interesante, aún así este episodio mucho mejor que las anteriores, lo digo de verdad, lo de Big Mom contra Chopper Uso, pues estuvo interesante, pero prefiero que pasen cosas así, en el manga imagino que la pelea entre Ulti, Luffy y Page One no fue tan larga, pero veis, esto sí que hay que hacerlo, coges dos escenas del manga, un capítulo en el que, vale, hagan solo algunas viñetas de pelea, pero eso adáptalo al anime y haz las peleas más largas sin cambiar el resultado, sin afectar a la historia, eso está bien, animando un poco más las peleas y haciendo eso, no coges al manga y estás haciendo contenido guay, que nos gusta a todos ver este tipo de peleas, cómo se ve la animación ahora, está perfecto. Así que espero que sigan por este camino, creo que el siguiente episodio va a estar muy interesante también, Nakamas, así que súper atentos al canal, suscríbete y deja un buen like en este vídeo, porque la semana que viene traeré la review del episodio One Piece 991 y no te lo puedes perder, Nakamas. Y nada, espero que el episodio os haya encantado, dejadme en comentarios qué opináis de él, ya sabéis que podéis seguirme en arroba lufinomi, tanto en Twitter como en Instagram, para saber cuándo subo un nuevo vídeo, también podéis haceros miembros del canal para disfrutar de emojis legendarios como el de Ulti y el de Apis, y nada, Nakamas, que por aquí a la derecha os voy a dejar otro vídeo que creo que os puede interesar, además dejaros por aquí a la izquierda el botón para que os unéis a mi tripulación. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, Nakamas.